Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en esto que es tu canal de Michael Mil Voces, comenzamos Bueno amigos, el día de hoy voy a tratar de explicarles o más bien decirles que fue lo que pasó con mi canal Y por qué Youtube decidió eliminarlo, bloquearlo o simplemente cerrarlo Si tu eres un suscriptor desde hace tiempo de aquí del canal de Michael Mil Voces y estás al pendiente de lo que pasa De las notificaciones, de lo que comento en la comunidad de Youtube, te habrás dado cuenta que mi canal fue eliminado temporalmente Bueno, la verdad de las cosas, no sé por qué pasó, no sé por qué pasó, no tengo la más mínima idea de qué fue lo que pasó Hubo varias cosas que decía la gente, varias falsas críticas o cosas así que decían que fue por hacer spam Que fue por hacer sub por sub, que fue por tener bobs y cosas así Yo no utilizo nada de eso, no niego que en ocasiones hago un poquito de spam A nadie le cae mal hacerse autopromoción, compartir tus videos en redes sociales, en páginas, en grupos o cosas así A nadie le hace daño, esto también te puede dar a crecer, así es que no es nada malo Entonces dije yo, y será cierto que será por eso, voy a hacer spam Reviso mi canal y no puedo entrar, no me deja entrar absolutamente a nada Digo, ¿qué pasó? Me intento comunicar rápidamente con Youtube, el cual no me responde Después de tanto, hasta le insiste y insiste y insiste, me responde ¿Y qué creen que me responde? Me dice, estamos teniendo un pequeño error El cual estamos trabajando para solucionarlo lo más pronto posible con varios canales Bueno, me dieron una esperanza, no podía entrar a mi canal, no podía ver nada Si, simplemente estaba eliminado, si tú lo buscabas te decía que el canal fue eliminado O que no estaba disponible, algo así decía A mí, en mi teléfono, en la aplicación directamente me indicaba un error El cual se llamaba, ha ocurrido un error con la red 400, algo así, o 503 Algo así era el error, entonces yo traté de solucionarlo, miré tutoriales y así Pero no se pudo hasta que Youtube se le hincharon los tompiates y me devolvió el canal Después de esto yo pedí una explicación del porqué Porque mira, Youtube como bien sabes te da 3 strikes o 3 puntos que no debes de fallarlos Porque si no, pues te eliminan o te bloquean tu canal El cual mi canal está a la perfección, no tiene ningún strike, no tenemos nada que hayamos cometido Voy a tratar de dejar una imagen, a ver si puedo en este video Este, para que ustedes la vean, una captura de que mi canal está en perfecto estado No tenemos strike, no tenemos nada Entonces, bueno, hasta que Youtube se le hincharon los tompiates Lo primero que hizo fue que hizo que aparecieran mis videos Porque si no sabes, hizo que mi canal y videos aparecieran de la paz de la tierra Así es, de todo Youtube, tú buscabas y no te aparecía ninguno de mis videos Pero lo primero que liberó Youtube fue mis videos Después mi canal y por último mis suscriptores Así es, no podía, ah, y lo último Que no podía subir videos, es por eso que no había subido videos No por huevón, no porque no quería Porque no me dejaba subir videos, no me daba la opción Esa opción que se ve que dice, mmm, dice, bueno, no dice nada De hecho tiene una flechita, no me aparecía Digo yo, pero por qué Entonces tuve que esperar y se solucionó El cual hasta el día de hoy no recibo una explicación de Youtube O sea, yo entiendo Youtube que tú sí es el dueño de la plataforma Pero eso no te da derecho a jugar O a manipular cuatro años de mi vida dedicados a este canal Eso no le daba derecho a pararme temporalmente Justo cuando mi canal estaba ganando varios suscriptores por día En ese tiempo perdí suscriptores, perdí visitas Y perdí los pocos ingresos que genero Que no son la gran cosa, como bien saben no tengo millones Ni miles de visitas en mis videos Entonces perdí todo eso Y lo peor es esto, que no me dio una explicación No me dijo disculpa, no me dijo cualquier cosa O sea, no me informó qué pedo con su vida Pero bueno, que se le va a hacer a Youtube Así es esto Es por eso que no he subido videos Y este video lo hago para explicarles eso Para decirles que mi canal no fue eliminado Ni por spamero, ni por sub, ni por bots Cosa que no hago porque eso no funciona Si usara sub por sub O usara lo que viene siendo los bots Tuvieran millones de suscriptores yo creo Al igual tuviera muchísimas visitas Pero bueno, que se le va a hacer Doy las clases de todo corazón a las personas Que se preocuparon por mi, por mi canal Que me llegaron varios mensajes donde me decían Michael que pasó con tu canal, no aparece De hecho yo ni me había dado cuenta hasta que me lo dijeron No recuerdo el nombre de las personas O más bien recuerdo uno que otro Pero no quiero decirlos Para que la gente que no recuerda No se quede o no se sienta mal Lo que si les puedo decir amigos Es que vienen nuevos videos Vienen nuevos dolores de voces Vienen nuevos tutoriales de voces Y vamos a continuar Como bien saben en este canal El día oficial para subir video El canal es el lunes Pero cuando pueda a veces lo subo Los domingos el video nuevo Pero normalmente el horario oficial Es los lunes Así es, es del igual que a veces Cuando se me ocurre Eso hubo otro video De vez en cuando en tres semanas Lo que si es que si tu quieres hacer Un pequeño duelo O de voces conmigo amistoso Y así promocionamos O hacemos que tu y yo Este, o más bien Nuestros suscriptores Nuestro público Vean nuestro trabajo Pues te invito a que hagas Un duelo de voces conmigo El cual escríbeme En cualquiera de mis redes sociales Solo comenta De Michael Te mandé un mensaje a Whatsapp Perdón Te mandé un mensaje a Facebook O te mandé un mensaje a Twitter O te mandé a tu correo mensaje Ya yo lo reviso Y nos ponemos de acuerdo Hacemos un pequeño duelo de voces Vienen varios duelos de voces Muy interesantes Que pronto haré en esto tu canal Así es que bueno Los voy a dejar hasta aquí Para no aburrirlos Muchísimas gracias Por haber esperado Y espero que los videos próximos Sean de tu agrado Nos vemos en un próximo video Chao